Bien, ya está aquí el Ministro de Economía y además candidato a Presidente Sergio Massa, recién llegado de... ¿Fuiste en auto finalmente? Porque viste que había una versión que decían, ah, fue joda, fue en avión privado. No, 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 fuimos en camioneta, fuimos con Guado, con Male, Juan Andriotti, Juan Olmos y la esposa de Juan Andriotti. Sí, porque el viaje en la ruta, digamos, te permite, a mí por lo menos el mate y estar tranquilo, ponerme los audífonos, escucharme, saber exactamente qué es lo que quiero plantear, leer, me da... Y entonces era como el único lugar donde yo sentía que iba a estar, digamos, solos y pudiendo discutir con los que tenía que discutir, digamos, cuál tenía que ser la premisa de lo que le queríamos contar a la gente, ¿no? Así que agarramos la camioneta, los mates... ¿Pero fue el viaje que pensabas? Porque en el medio te cayó lo de Insaurralde, ¿no? Estabas en viaje. No, ya había pasado al mediodía. Ah, vos saliste de escuela. Hablamos un poquito después del mediodía y ahí hablé, bueno, con todos los que sentí que tenía que hablar, conté qué era lo que pensaba que había que hacer y, bueno, y a la noche Martín renunció y de alguna manera destrabó una situación, creo que un error grave y de alguna manera tuvo que pagar con la renuncia, ¿no? La renuncia y la renuncia a la candidatura hoy. Que fue casi... Que en realidad fue pedido tuyo la renuncia a la candidatura ayer cuando terminó el debate. Sí, pero porque de alguna manera despeja esta idea de que acá no pasa nada, ¿viste? Porque mientras tanto Pepín sigue en mil días prófugo. ¿Viste? Y no somos todos los mismos. No somos todos los mismos, Jorge. La verdad, no somos todos los mismos. Entonces, de alguna manera me parece que lo que había era que mostrarle a la sociedad que no somos todos los mismos, que, digamos, frente a un error, se paga, digamos, se responde, se da respuesta a la sociedad. Cuando hablaste con toda esa gente que hablaste, coincidían todos que la salida era esta. No había ninguna manera de extender esto al lunes, esperemos, nada. No, yo por lo menos que tenía el debate el domingo, dije, muchacho... Tenía que estar resultante del domingo. Hoy tiene que estar resuelto este tema. Pero sentiste que del otro lado había una respuesta que había hasta. Sí, porque la verdad es que somos todos grandes, todos tenemos mucha formación en esto y de alguna manera me parece que, digamos, frente a un error de esa magnitud, lo mejor era resolver, cortar rápido, darle una respuesta clara a la sociedad. Creo que, digamos, era lo mejor. ¿Temías que eso pudiera influir en el debate? Porque finalmente sobrevoló levemente el debate, algo de Miriam que tiró al principio, pero después no sobrevoló. ¿Qué tiene que ver con eso? Algunos dicen, hubo un pacto, están todos sucios como una papa y se hacen los boludos. No, no, yo creo que el debate tenía una dinámica muy enfocada al tema económico y muy enfocada al tema educación y al tema derechos humanos y convivencia democrática. Y que entonces era como difícil no meter otros temas. A mí también me costó por ahí tratar de armar diagonales, por ahí te lo permite la repregunta o la respuesta, pero no... ¿Te gusta más? ¿Les gusta más? ¿Cómo terminaron los candidatos todos hablando? Porque la sensación nuestra, che, ahí tiene que haber más repreguntas. ¿Ustedes sienten lo mismo? ¿No quedaron pocos? Sí, bueno, yo además me gasté las cinco en el primer bloque. Por eso, me asimilé los dos. Sentía, sí. Se dio a un debate que en realidad lo que describe es los tres modelos de país, ¿no? Milei plantea un modelo de país que tienen Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y bueno, lo que plantea Melconian, digamos, con Bullrich es básicamente lo que hoy tienen Venezuela y Cuba, ¿no? Que es circulación de doble moneda. Nosotros en realidad planteamos moneda digital, blanqueo, billetera, digamos, con tu documento, titularidad de billetera virtual de cada argentino, el blanqueo para que además en el uso de la billetera vos pagues menos impuestos, es 30% la reducción de lo que pagás de impuestos, si vos todos tus ingresos, digamos, los hacés caminar y los hacés funcionar por sobre tu billetera. Además, nos permite, digamos, armar un mecanismo multimonetario para fortalecer reservas con yuanes, reales, dólares, que es parte del comercio exterior de la Argentina, consolida nuestra relación comercial con Brasil y China, en un momento en que los otros candidatos plantean, digamos, la ruptura de relaciones del Mercosur y la ruptura de relaciones con los BRICS, digamos, contarle a los argentinos que, digamos, hay 1.928.000 empleos que son empleos que exportan a Brasil, a China, a India, digo, el campo exporta soja y aceite vegetal a China y a India, el complejo agroexportador de Rosario, COFCO, Viterra, la gente que labura ahí, si nosotros rompemos relación con China y con India, se quedan sin laburo. Y eso lo tienen que saber porque, viste, es como cuando Milei dice lo del voucher. Lo del voucher es ni más ni menos que el que te cobre en la facultad. Cada mamá de la Argentina tiene que saber, digamos, que, de alguna manera lo que está en juego es si el hijo va a pagar o no la facultad. El arancelamiento universitario es el voucher. Tiene un nombre, viste que hay una cosa de armar nombres coquetos para ideas de... Muy palermitano. Sí, claro. Entonces dicen, reperfilamiento. Que es el default que declararon Macri, Bullrich y... Porque el decreto lo firma Bullrich también, del default en pesos. Que Argentina haya defaulteado en pesos es más o menos como que vos te declares en convocatoria por un pagaré de tu mujer. Digo, para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando. Y el decreto lo firman. Lacunza, Bullrich y Macri decretando el default en pesos de la Argentina. Entonces me parece que, de alguna manera, lo que está bueno es bajarle a tierra las cosas a la gente. Decirle, miren, quiero que sepan que cuando plantean la eliminación de subsidios de un saque, lo que le están diciendo es que van a pagar el 3.100 mangos. Lo que le están diciendo es que la boleta de luz que un jubilado y paga 4 lucas, con el subsidio va a pasar a valer 24 lucas. Porque si no queda todo en títulos, frases, videos para TikTok, que son simpáticos, yo también los hago, pero de alguna manera hay que bajarle a la realidad de la gente qué son las decisiones que plantean. El colectivo, ¿cuánto va a costar el bondi? 650 mangos va a costar el bondi sin subsidio. ¿Y por qué le entró a la gente la idea de que lo bueno es lo otro? No, yo creo que hay gente que está enojada, que venimos de muchos errores como gobierno. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados terminó asumiendo el Ministerio de Economía, el de Energía, el de Agroindustria, el de Comercio. Tuviste que unificar todo y resetear y reiniciar el gobierno. Tuviste que rediscutir el acuerdo con el fondo y decirle, muchachos, hasta acá vamos a tipo de cambio fijo porque el programa de ustedes es inflacionario, lastima a la Argentina. Nos clavaron en el medio una devaluación del 20 cuando nos pedían la del 100, después la del 60, nos corrieron en el medio con los dos vencimientos. Y después empezamos a tratar de reparar el daño. La devolución del IVA hoy ya la usaron 13 millones y medio de argentinos. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Ellos que se jactan de decir que hay que bajar impuestos. Cuando le bajé la retención a la lechería, no dijeron nada. Cuando le bajé las retenciones a las economías regionales, no dijeron nada. Cuando le bajé los impuestos a las PYME, no dijeron nada. Ahora, le bajé el impuesto a las ganancias a los laburantes. Y le devolví el IVA a la gente, al jubilado, al laburante, al beneficiario de un programa social. Hicieron un escándalo con el supuesto gasto. Te voy a dar un dato de ahora. Me lo pasaron recién cuando estaba entrando. 150 el aumento de la recaudación anualizada. O sea, todos pueden estar tranquilos desde el punto de vista fiscal. Porque además, yo soy un obsesivo y un convencido de que Argentina tiene que construir equilibrio fiscal, superávit comercial. O sea, hacerse de más dólares de los que salen de la Argentina. Tiene que acumular reservas. Porque además tenemos un desafío en el corto plazo, que es juntar los dólares para pagarle al fondo, para sacarlo de la Argentina, como hizo Néstor. Porque si no, Argentina no tiene destino. En la medida que tenés cada 3 meses alguien interviniéndote en las decisiones que tomás en materia económica. Es muy difícil. Lo que hizo Macri con la deuda del FMI fue criminal. Fue criminal. Porque, primero, Argentina tenía en ese momento 18.000 millones de dólares para tomar de cuota de deuda. Tomó 54. Después, el desembolso de 45. Acordate, Alberto dice, yo no quiero los 10 adicionales. ¿Sí? Y nos dejó una hipoteca que va a ser difícil de levantar. Ahora, yo me siento en condiciones de poner en marcha un programa exportador fuerte que le baje impuestos a las nuevas exportaciones, digamos, para abrir nuevos mercados, para hacer más competitiva nuestra PyME, para que las economías regionales ganen mercado, para que además aumentemos nuestro volumen. Tenemos energía que está en un momento espectacular. Terminamos el gasoducto, arrancamos el segundo gasoducto, el reversal del norte, y dentro de poquitos días anunciamos la licitación de los caños del Néstor Kirchner II, que nos va a permitir dos entradas a Brasil de exportación y una entrada a Chile de exportación de gas. Acabamos de terminar de inaugurar un oleoducto, empezamos a exportar petróleo vía Chile al Pacífico. Energía, minería, economía del conocimiento. Argentina tiene ahí mucho para exportar. Estamos preparando 70.000 programadores. ¿Tenemos con qué? Tenemos con qué hacerle frente. Ahora, lo primero que tenemos que estar convencidos, que no somos el país de mierda que dicen ellos, que somos un gran país y que en todo caso lo que tenemos que tener es la autoestima de tener un proyecto de nación, de reivindicar nuestro amor por la patria. Estos tipos que dicen, no, bueno, Malvinas, regalémosla, cambiémosla por vacuna. Flaco, murieron correntinos, chaqueños. Esa idea de renunciar a todo como país. Yo no, la verdad es que si hay algo que me permitió esta campaña y este año de trabajo es sentir, pero un enorme orgullo, sentirme recontra argentino. Mirá, más argento que nunca. Hay una canción que anda dando vueltas que me gusta y que... ¿La de Gelatina? Sí, la cantamos en el viaje de ida. Es verdad, eso, me contaron que la cantaron en el viaje de ida de vuelta allá en Santiago. En Santiago, cuando terminó el debate, nos fuimos, estábamos en un hotel en la ciudad de La Banda. Se llama Las Marías, un hotel más chiquito, ¿viste? Porque estaban todas las delegaciones ahí en el Hilton, en el centro, qué sé yo. Y nosotros, digamos, queríamos estar un poco más aislados del ruido para estar más enfocados. Y ahí nos armaron en el comedor del hotel, vinieron Gerardo Zamora, la esposa, todos los que habían viajado, los funcionarios que viajaron. Cato, en el medio, antes del debate, hace una arenga, nos junta a todos ahí en el comedor. Qué cuadros, Cato. Sí. Y hace una arenga espectacular que le pedí a Antonella, que es la esposa de Juan Andriotti, que es la que me ayuda con las redes, que me pasara el video, todavía no me lo pasó, porque lo quiero publicar a Cato haciendo la arenga, porque es espectacular. Y cuando volvimos, sí, apareció esa canción en el parlante. Perdón, ¿a Cato lo imaginás en un supuesto gabinete tuyo? Cato es un cuadro bárbaro y, digamos, si el peronismo gobierna siempre va a tener lugar y siempre va a tener un rol importante porque es un tipo que hace más de lo que habla. Mira, ayer cuando Bullrich me dice eso de mejor que decir es hacer, ¿viste? Y yo pensaba, digamos, lo primero que me vino es el... Sí, claro, mejor que prometer es realizar. Y lo primero que me vino a la cabeza en ese momento fue la promesa de Macri de elimino el fútbol para todos y voy a construir mil jardines de infantes. Hizo 33. Y el Cato lleva hechos como 300 en silencio, piqui piqui, sin hacer alaraca ni circo. Que los jardines de infantes y los centros de desarrollo infantil y las unidades de desarrollo infantil en los barrios y en el interior de la Argentina para que las mamás puedan dejar a los pibes estudiando y al cuidado de docentes mientras van a laburar. Son fundamentales. Pero nada, en rutas, mirá, solo en cloacas y agua corriente, 1.600.000 argentinos con servicio nuevo. Eso, más allá del laburo de Malena Naiza, eso es Cato. Oye, ¿ibas a anunciar el ministro de Economía? Creo que se llevó puesto a la actualidad. No, ahí se habló mucho de que iba a anunciar. Pero lo tenés. Y, digamos, además se especuló anoche y hoy con el tema de la presencia de Francisco ahí, de Narváez. Y se especuló con qué. Con que Francisco también iba a ocupar un rol en ese sentido y que la baña, porque estuve el jueves tomando café con él. La baña sí, pero... Yo no quiero entrar en el juego del revoleo de cargos como si fueran caramelos. Yo cuando veo que los candidatos publican y dicen este va a ser mi secretario de tal cosa, este va a ser mi ministro de tal otra, digo, loco, ¿por qué no terminás de cazar la libra antes de comértela? Esta cosa de andar repartiendo y girando el gobierno como si... Pero el otro día dijiste algo interesante en una nota como al pasado y no te repreguntaron. Dijiste que el Ministerio de Economía, como lo conocemos hoy, bajo un posible gobierno tuyo, no va a ser igual. No. A mí me quedó eso y nadie te lo repreguntó, te lo repreguntó ahora. ¿De qué hablas? No, porque el área productiva tiene que estar más asociada al comercio exterior, porque el área de comercio exterior tiene que tener un anclaje con el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo quiero embajadores que vendan. Y además, y seguramente en estos días, cuando Daniel Scioli haga la presentación del libro, vamos a plantear algunas reformas para que el ascenso de los embajadores tenga que ver también con cuánto venden de la Argentina en el mundo. Porque eso es muy importante. Yo te pongo un ejemplo. Vietnam, ¿es un país importante en la relación con Argentina o no? No lo sé. Es un mercado súper importante para nosotros. Súper. Y sin embargo, nadie lo tiene en el radar. No, por eso. Yo lo que digo es, che, ¿cuántos tenemos nuestros vendiendo laburo en Vietnam? ¿Cuántos consulados nos falta abrir en China? En las provincias. Ahora, volviendo a eso, vos dijiste algo interesante recién, dijiste, los empresarios, si le cortan las relaciones con China y Brasil, ¿con qué van a comerciar? ¿Por qué el poder económico hace grandes negocios con el peronismo, pero después dicen que votan a los demás? ¿Cómo es esa dicotomía que yo nunca la entiendo? Porque ganan fortuna con el peronismo. Sí. Son bastante generosos. Les va muy bien con nosotros y les gusta comprarse la soga del horcado, ¿viste? Es una cosa... 23.000 pymes cerraron con Macri. Por eso. Perdimos casi 200.000 empleos. No sé. Yo creo que hay una cuestión también de... Como de, ¿viste? O es para la tribuna. No, no sé si es para la tribuna. No hay como una cuestión más social que de análisis económico, de conveniencia y político. Esa cosa de decir, y estos son medios grasas, ¿viste? Hoy Malena me decía, yo uso una cadenita, ¿sí? Que es una cadenita con una virgencita que me la regaló mi mamá y que, digamos, a mi mamá se la regaló mi abuela y tiene una historia que es que pasó dos guerras esa virgencita. Digamos, porque era de la mamá de mi abuela que pasó la Primera Guerra Mundial y de mi abuela que pasó la Segunda Guerra Mundial. Y mi mamá me la regaló cuando empecé a tener más presencia pública y me dijo, usála, cuidado. Y hoy Malena me decía, dejame que te compre una cadenita más larga porque le molesta que se vea el brillito acá. Y le digo, y si soy negro y del conurbano, ¿qué va a ser? Bueno, me parece que hay una cosa de eso. O sea, hay una mirada elitista, decís vos. Hay una cosa de eso, ¿viste? Pero yo, la verdad es que yo siento que en la Argentina los procesos de desarrollo más importantes se dieron cuando tuvimos Proyecto de País. Y Proyecto de País tuvieron Irigoyen, Perón, Frendizi, Néstor y lo continuó Cristina. Hablando de Néstor y volviendo al Ministerio de Economía, ¿vos vas a hacer un presente como era Néstor? Néstor, acordate, la libretita, la economía la manejaba él. Bien, te voy a contar una anécdota. Recién había nacido mi hija. Era bebé y dormía con nosotros. Un día, seis y cuarto de la mañana, teléfono. Néstor, ¿cómo tenés la proyección del déficit para este mes? Le digo... ¿Vos eras jefe de la vida? No, yo era director de ANSES. ¿Director de ANSES? Ah. Entonces, seis y cuarto de la mañana. Entonces, en realidad, primero me llamaba el secretario, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, mirá, durmiendo a esta hora. Y además el celular despertó a Mili, que era bebé. Bueno, me fui a la cocina a buscar la computadora, qué sé yo. Y me dice, ¿cómo tenés la proyección del déficit para este mes? Le digo, no, vamos a tener un punto tres, un punto cuatro de superávit, del consolidado. Me dice, no, tenés que conseguir dos, tenés que conseguir más. No, sí, yo creo que es importante que el Estado gaste lo que le ingresa o menos en lo posible. Que siempre guarde un poquito, como en cada familia. Ahora, para eso tenés que tener crédito, para eso tenés que tener más entrada de dólares que los que te salen, para eso tenés que tener menos evasión tributaria. La Argentina tiene 40 y pico por ciento de la economía en negro. Todos sabemos que hay un pedazo de nuestra economía que camina en el negro. Si no resolvemos eso, estamos frente a un problema. Y la economía digitalizada también te rompe los bolsones de corrupción. Claro. Porque, de alguna manera, es el límite más franco, más duro que vos le podés poner a la corrupción. Cuando hablás de eso, hablás, eso si vos sos presidente. Si soy presidente, sí. Que nadie se ilusione ahora. Igual voy a mandar ahora, dentro de poquito, la ley que crea la moneda digital argentina al Congreso, porque hay 100 países que ya lo están haciendo, más de 100 países, por ahí Noruega y Suecia son como el modelito más conocido, pero Brasil también lo está haciendo. Nosotros con Brasil tenemos mucho comercio bilateral, mucho trabajo complementario y sinérgico, y tenemos que tener una mirada común y el Mercosur en ese sentido... Y eso viene con un blanqueo. Y eso viene con un blanqueo que está en el Congreso ya, que extrañamente la oposición no quiere votar, porque el blanqueo viene acompañado del acuerdo que firmé con el gobierno de Estados Unidos, que me da acceso a toda la información de aquellos que tienen cuenta en Estados Unidos. Y se ve que hay muchos que no quieren. Claro, no va a ser un blanqueo amable. No, el blanqueo va a ser amable, pero también aparece cuando vos analizás el sistema de intercambio de información automática una situación que es que hay algunos que no la pueden explicar. Entonces, ¿a mí qué me gustaría? Me gustaría que, no como gesto a masa, como gesto a un gobierno, el de Estados Unidos, que nos dio acceso a un mecanismo privilegiado que es el de información automática de ciudadanos argentinos que tienen cuenta en Estados Unidos, sería muy bueno que la oposición se sienta en el recinto y lo vote, salvo que estén protegiendo a alguien que no sabemos. Ahora, también les quiero decir, miren, ahora o en marzo, la información va a llegar. Con lo cual, lo único que están haciendo es estirando el sufrimiento. Lo mejor es, blanqueemos, que cada uno se haga cargo de la que fugó, porque después viene además un cambio en la ley. Vamos a plantear que evasión y fuga sean delitos no escarcelables. La justicia penal económica en mi gobierno va a ser un gran actor, un gran actor. Al que paga impuesto hay que premiarlo, al que fuga y evade hay que meterlo en cana, así de simple, porque si no, siempre termina la carga sobre los que laburan en blanco. Son los tontos de la película, el Estado caza en el zoológico, hay que dejar de cazar en el zoológico, vamos a buscar afuera del zoológico. Ahora, tengamos el arma bien cargada, mírate la dirigida, porque si no, terminás agarrando perejiles, ¿viste? No, vamos a buscar lo que hay que ir a buscar. Me parece que hay algunos sectores de la economía argentina que no quieren. No. Oye, ¿me quiere contestar todo lo que dicen? Che, ahora salieron todas estas medidas y no pudieron antes. ¿El fondo era la gran traba de esto? Obviamente, obviamente. ¿Ellos te pidieron 100% de devaluación? 100% fue el primer planteo, después 60% el segundo. Nosotros las dos veces dijimos que no, ellos juegan con los vencimientos. Axel, el otro día te voy a contar algo que no se vio, por suerte, porque habla de mi costado emocional. Axel, el otro día en el acto de Ensenada, cuenta cómo le bajaron la palanca a Alfonsín, cuenta cómo le bajaron la palanca a De La Rúa y cuenta los vencimientos de junio y julio. Y lo que me tocó vivir a mí, que yo no lo podía transpirar para afuera, porque yo no te puedo decir a vos que, digamos, hay una situación que genera incertidumbre, zozobra en la economía argentina. Y me emocionó mucho y se lo agradecí. Cuando él termina de hablar, se lo agradecí porque me hizo emocionar, porque la gente por ahí no sabe. Yo en La Paz hice campaña teniendo que bajarme en el estadio de La Rioja hablando por teléfono en inglés para tratar de resolver una discusión con el fondo, entrar al acto, hablar como si nada pasara, mientras caminaba con un clavo adentro del zapato, bajar al vestuario de ese mismo estadio. Estoy contando algo real del domo de La Rioja. Hacer el directorio de la CAF para pedir el préstamo puente porque el fondo nos quería bajar la palanca. La CAF aprobando esos mil millones de dólares que sacamos de la galera. Subirme al avión, irme a Tucumán, llegar a Tucumán, tener Zoom con el fondo, 12 y media de la noche de Tucumán. Irme de una reunión con gobernadores e intendentes para irme a ese Zoom. Y despertarme 4 y media de la mañana para hacer un Zoom con el Ministerio de Finanzas y el equipo de Finanzas de Qatar porque conseguimos un acuerdo puente con Qatar por fuera de lo que todos esperaban. Hicimos Joan, SCAF o Banco de Desarrollo Latinoamericano y Qataríes. Y yo todo eso no lo podía contar en ese momento. Ahora, pero perdón, hablaste de bajar la palanca. Dijiste, le bajaron la palanca a Alfonsín, sabemos cómo terminó Alfonsín. Se fue 6 meses antes, hiperinflación mal. De la Rúa le bajaron, se fue exactamente... Bueno, Axel lo que dice... ¿Estuvimos a punto de eso? Axel lo que dice es, le quisieron hacer lo mismo a Sergio, y Sergio les contestó con Joan, con Derecho de Giro, con un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano y con Qatar, transformando al fondo, ya no en el prestamista de última instancia de la economía financiera internacional, y dando como país una respuesta que hasta acá nunca un país había dado. Como lo contó Axel, además, que entiende, porque una cosa es contarlo, digamos, otra cosa es que lo cuente un tipo que entiende y que sabe en el finito qué significa cada día en esa discusión. De alguna manera... ¿Te quisieron bajar la palanca? Nos quisieron bajar la palanca. No me quiero poner víctima. No, no, pero no, porque no te bajaban la palanca vosotros. Fue una discusión, discutimos intereses, ellos quieren cobrarle a la Argentina, no les importa lo que pase en la Argentina, es su tarea. Ellos son un prestamista. A ver, para que la gente entienda, Jorge, cuando vos vas al mercado doméstico, es como cuando vas al banco, tenés tu cuenta corriente, pagás un cheque, tenés tu tarjeta de crédito, eso es el mercado de deuda doméstico y el mercado de bonos soberanos. Ya en el mercado de bonos soberanos es, digamos, si querés, la cuenta corriente del banco con contrato de descubierto, porque haces prórroga de jurisdicción. O sea, si vos tenés un problema con esos bonos, en la gran mayoría se discute en Nueva York, en la justicia de Estados Unidos, sino en la Argentina. Pero bueno, ese es el mercado habitual de deuda que tienen los países. Mercado doméstico, los ahorristas que ponen la plata en el Fondo Común de Inversión, que le prestan para el funcionamiento al Estado o que invierten en proyectos del Estado. Bonos soberanos. Eso es lo normal. Y después tenés lo extraordinario que son los multilaterales. BID, Banco Mundial, Banco de Desarrollo Latinoamericano, que son, en general, bancos que te prestan para proyectos de infraestructura y algún aporte presupuestario. El Fondo Monetario Internacional es el usurero del barrio. O sea, no es ni el escribano. El escribano te hace la hipoteca de tu casa. El usurero va un día a tu casa después de que te prestó la plata y te dice, me llevo la heladera. Este mes no usás el coche porque me tenés que pagar la cuota. Bueno, ese es el diseño que tiene el Fondo. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Fondo no son ni buenos ni malos. Quieren cobrar. Y quieren cobrar, además, porque tienen una situación muy complicada, que es que el 66% de la plata que el FMI tiene prestada en el mundo se la dio a Macri. ¿El 66%? Claro. ¿Y el otro? Egipto y después son todas operaciones. Ucrania y después... Casi volvieron a abrir el fondo por Macri, ¿no? Estaba casi cerrado, me contaron. Había dos empleados y nada más. Bueno, es que esto que, de alguna manera, hoy lo contamos como anécdota, ¿no? Es que nosotros... Yo en el 2018 lo advertí públicamente. Recibí a las autoridades del Fondo. Estaba Piñanelli, que en paz descanse. Estaba El Vasco. Estaba La Negra Camaño. Estaba Marco Lavagna. Y le dijimos, miren, ustedes le están dando algo que no les puede pagar. Pero además le están dando algo que va a usar para darle... Porque, ¿dónde está la plata del fondo? Vos me decís, che, a ver, el crédito de CEMEC, ¿sí? ¿Dónde está? Y, bueno, en la construcción del tren que estamos haciendo, el tren bioceánico que recorre todo el norte argentino para que el norte argentino sea el centro económico del Mercosur. Ahí está ese préstamo, ¿sí? Bien, ¿dónde está el préstamo del fondo? En las cuentas de Templeton, BlackRock, Pinko, Ashmore. Vos me decís, ¿qué son todos esos fondos, esos nombres? Fondos. Fondos que habían venido a la Argentina a timbear porque había tipo de cambio fijo y tasa de interés alta. Entonces los tipos decían, no hay forma más fácil de ganar plata que ahí un día se terminó la famosa conferencia de prensa de Marcos Peña, Sturzenegger y no me acuerdo quién más, le bajó la palanca al crédito del gobierno. Y el tipo salió corriendo al fondo para pagarle a ellos. Y es la que ahora todas las generaciones, tus hijos, los míos, van a tener que pagar, tus nietos. Entonces, me parece que no hay dimensión de ese daño. Ahora, vos también te portaste mal con Mauricio, lo dijo el otro día él. ¿Por qué? Eh, captaste a Mario Saliado, Monzó y todo, dijo él. No, yo distingo muy bien entre, digamos, tener una buena relación afectiva, amistosa y tener diferencias políticas. Yo soy amigo de Horacio Rodríguez Larreta, amigo. ¿Sí? Sí. Él dijo que no. Yo soy amigo, entiendo lo que él tenía que decir en la campaña. 20 años no los borra una declaración en un medio. Lo presionaban dentro de linterna, con los halcones. Está todo bien, pero lo entiendo. Ahora, pienso distinto muchas cosas con él. Con Emilio tengo una relación desde los 18 años. ¿Qué lo voy a negar? No, pero él dice que vos le cambiaste la cabeza, le tenías la cabeza. Creo que resulta que son todos tontos, porque eso es plantear que los subestima a los propios. Pero, no sé si, viste... ¿Hubiese sido un mejor rival Horacio Rodríguez Larreta que Bullrich? Y yo creo que Horacio fue víctima del proceso de destrucción, digamos, que Macri lo destruyó en el camino. ¿Vos decís que Macri fue el que lo... Sí, claramente, claramente, digamos, se inclinó la balanza a favor de Patricia. Él tiene su peso en Juntos por el Cambio. Y de alguna manera lo terminó perjudicando electoralmente. Más allá de la amistad, políticamente lo rescatás a Horacio. Vos hablas mucho de un gobierno de unidad, últimamente. Mucho de un gobierno de unidad. Es que voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. ¿Podría entrar, no te digo Horacio? No, quiero hacer nombres. Yo tampoco, pero tipos como Horacio Rodríguez Larreta o de ese lugar, ¿podrían incorporarse? Nadie podría sorprenderse si un peronista que equivocadamente hoy está en el PRO integra a mi gobierno. Pichetto. Nadie podría, digamos, sorprenderse si un radical de los que defienden la universidad pública, de los que nos acompañan a bajar el impuesto a las ganancias, de los que creen en el federalismo, de los que creen que la Argentina no tiene que tener libre portación de armas, ¿sí? Nos acompañan un gobierno. Nadie tiene que sorprenderse. Nadie tiene que sorprenderse si, digamos, los trabajadores son parte del gobierno o si algún empresario es parte del gobierno. Porque en definitiva lo que tenemos que hacer es darnos un espacio de construcción de un proyecto de país. No das nombres, pero estás tirando un montón de pistas. Porque acabo de hablar... Sí, Nate Valesco, digo cualquiera. Puedes estar un empresario. Hace 15 minutos me hablaste del Colorado que muchos dijeron que lo vieron. No, bueno, porque... No, está bien, yo junto a los palitos. Pero no, a vos te gusta. Junto a los palitos y te hago... Y sí, yo te junto a los palitos. Sí, yo te junto a los palitos. A vos te gusta... El laburo de esto. Claro, a vos te gusta siempre ir un pasito más allá. Mirá, te vuelvo a repetir. Sería poco serio de mi parte. Primero porque hoy hay ministros. Y yo lo dije, hay muchos ministros de este gobierno que yo en mi gobierno no los tendría como ministros, pero porque tengo una visión distinta de las cosas. Eso no significa que no los respete. Es más, los respeto. Creo que, digamos, tenemos que trabajar juntos como equipo. Pero sería muy feo, ¿sabés qué? Que yo hoy le ponga reemplazo a alguien. Hablaría mal de mí. ¿Tenemos una relación con todos los ministros de este gabinete? ¿Con todos? Sí, porque además todos entienden la situación. Y cuando hubo que, digamos, apretar un poco el cinturón porque teníamos dificultades económicas en lo fiscal, todos colaboraron. Cuando aceptaste ser ministro, súper ministro, porque el abrazo. ¿Alberto qué le dijiste? Todo bien, pero dejame tranquilo. Yo hago la que me parezca. Porque uno lo tiene Alberto. No, yo tengo una relación. Mirá, si hay algo que yo valoro es que la coalición de gobierno decidió ponerme en el centro del ring y darme todas las herramientas para pelear. Todos, con mucha generosidad. Y eso es algo que todos lo quieren pasar por alto, pero requiere de mucha generosidad política. Porque yo no soy el espacio más fuerte de nuestra coalición. Soy, te diría, el más chiquito. Y de alguna manera el hecho de que todos tengan esa actitud generosa para decir, dale, jugá, vamos, vamos para adelante. Poner el cuerpo, acompañar. Eso me parece que tiene un valor, Jorge. El Cuervo Larroque a mí me dijo el otro día que vos eras un patriota. Yo igual con El Cuervo tengo desde hace mucho tiempo una relación... No, no, está bien. ...no solamente política, sino personal muy cercana. O sea, él es muy afectivo. El Cuervo era uno de los que... Allá por el 2016, cuando, digamos, en el Congreso nos encontrábamos, El Cuervo, Axel, Guado, Máximo. El Cuervo era uno de los que más horas le ponía a... Tenemos que sentarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que reconstruir lo que fue. Digamos, es buen compañero en la charla, en el mate, en el pensar. Tengo muy buena... ¿Y cómo pasamos ese 2016, donde vos estabas teóricamente al otro lado, y te decían, dale, dejate, joder, Sergio, volve, tenés que estar acá, todo? A esto que vos sos hoy el candidato. ¿Habilidad tuya? ¿Creciste vos? ¿Se fue deshilachando el kirchnerismo, la cámpora? No, yo creo que, digamos, cada momento expresa, digamos, por ahí una demanda de la sociedad. Y creo que esta etapa lo que expresa es lo que el 25 de mayo apareció en la plaza, ¿viste? La idea de agarren el bastón, loco, háganse cargo. Digamos, empieza una etapa nueva, háganse cargo. Y Axel se hizo cargo, y Guado se hizo cargo, y yo me hice cargo, y Máximo se hizo cargo, y todos nos fuimos haciendo cargo de un pedacito. Y bueno, me parece que hay que tomarlo así, no es ni bueno ni malo. Pero vos tuviste la ventaja, además, que los gobernadores estaban alineados a vos, y hoy los sindicatos también, ¿eh? Con todos los que yo hablo, vos sos el candidato. Te impusieron también, tuviste un gran aval. Por ahí porque tengo mucha vocación de diálogo, y tengo esa capacidad de poder hacer convivir a los diferentes, que no significa que los diferentes sean amigos, ni que los diferentes piensen igual en todo. Pero Argentina necesita, digamos, mucho del diálogo y de la convivencia, porque venimos de esta cosa de el todos contra todos, que termina generando fenómenos peligrosos. ¿Qué es mi ley? Mi ley es la pérdida de, digamos, nuestra soberanía de moneda en la bandera de Estados Unidos, en lugar de la bandera argentina del Banco Central. Es la pérdida de soberanía de Malvinas, en la bandera de Inglaterra, en lugar de la bandera argentina en el Atlántico Sur. Y la pérdida de memoria sobre nuestros caídos. Es la pérdida del Estado como protector. Y la idea de que los pibes, en lugar de llevar una notebook en la mochila, llevan un arma en la mochila para ir al colegio, por la libre venta de armas. Es la pérdida de un sistema de salud que proteja a todos. Esta idea de la libre venta de órganos, en realidad, lo que define es una concepción, que es el que se tiene que morir se muera. Y me parece que hay... Y encima, con una situación mucho más grave, que es el agravio al argentino más importante de la historia. El Papa Francisco es el argentino más importante de la historia. Ayer no pidió disculpas, ¿no? No solo no pidió disculpas, sino que mintió. Porque él dijo, eso lo dije cuando yo no estaba en política y hace 15 días, en una nota con Tucker, él repite los agravios al Papa. Pero no me mintió a mí, porque yo no soy nadie. Le mintió a 20 millones de argentinos que estaban mirando el debate, descaradamente. En esa cosa de que, digamos, como total no pongo nada en juego en esta aventura. Digamos, dale que va. Dale que va. Pero vos en un momento dijiste... Lo invitaste a, no sé si a él particularmente, a gente de su espacio, a incorporarse también. ¿Podría ser? Porque conozco gente de la que está ahí que, es más, que hoy me dice, espero que ganes vos, porque convivo con esto y no sabés lo que es. ¿En serio te dicen eso? Sí, pero bueno, no importa. Bueno, hubo gente que salió del gobierno y está con él. Qué sé yo. Yo, la verdad, es que... Soy muy argentino. No, está bien, pero... Y esa cosa de que Malvinas... No, eso no, es inaceptable. Digamos, entregar tu moneda, esas cosas... ¿Y qué le contestás? Porque hay un rumor que dice que vos armaste a mi ley. Que vos le pusiste gente a mi ley. Yo soy un genio. Le manejo a Macri y su partido. Armelo de mi ley. Soy un genio. ¿Estás frente a un genio? No sé, pero pillo sos. No, pero sabés la distancia que hay entre tu genio. No, está bien. Pero ¿y por qué se dice eso? Porque algo pasó, pará. ¿En las PASO algo pasó? Porque yo creo que... No, en las PASO... No, te digo esto, no con mi ley. No, no con mi ley. A eso voy. Pero de los propios. Pero sí, claro. Gobernador, intendente. Te voy a contar. Gustavo Sanz, gobernador de Salta. Marte después de la PASO. Mate en el ministerio. Digo, Gustavo, yo... Lo único que te pido es que me expliques qué pasó en el interior, en este municipio, en este municipio, que son municipios donde vos tenés mucho. Y me vino y me dijo, me dormí la siesta, hermano. La verdad, no le presté atención. No jugaba nada a la PASO en la cabeza de los gobernadores. Y la verdad es que hoy jugamos mucho porque lo que jugamos es el destino de país. Lo que jugamos es si la educación de nuestros hijos va a ser gratuita o no. Lo que jugamos es si el laburante va a tener derecho a la indemnización o no. Lo que jugamos es si vamos a defender un modelo de desarrollo propio o si vamos a tener una economía en la que las importaciones destruyen nuestras pymes. Si vamos a un esquema en el cual, digamos, el sistema de salud es público y gratuito, al que hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Ahora, digo, ¿hospital público o hospital con voucher? Es eso lo que está en discusión. Ahora, ¿y los gobernadores se despertaron de la siesta? Sí, sí. Pero no tuviste que... No, no tuve que hacer nada. Tuve que tomar un café y decir, che, loco, contame qué pasó. Yo en eso... Ya estoy grande. Antes por ahí tenera más impulsivo. Ahora estoy... ¿Dejaste de ser impulsivo? Tengo sangre en las venas. Todos saben que además, cuando tengo que tomar una decisión, la tomo. Bueno, acabé de tomar... Nadie duda... Nadie duda de que tengo, digamos, firmeza y coraje para tomar decisiones. Nadie duda de que el 10 de diciembre el gobierno va a ser mi gobierno. ¿Por qué decís eso? Como yo voy a ser el presidente. ¿Por qué decís eso? No, porque esta cosa de convocar a la unidad plantea en el imaginario de algunos la idea de vas a armar un consorcio. Alguien me escribió ayer, ¿Estás pensando en armar un consorcio? No, no, no. Presidente voy a ser yo. Ahora, ¿voy a armar una agenda de políticas públicas con todos los sectores de la Argentina? Porque necesitamos pensar un proyecto de desarrollo. Y la verdad es que... ¿No tenés que consultar con nadie adentro? No, no. Porque muchos dicen, che, con Cristina hay que hablar, hay que hablar eso. No, no. Ahí hay una cosa, viste, también de muchos de, digamos, sacarse culpa echando culpa a otro. Vos no podés desperdiciar la opinión de alguien que fue dos veces presidente, vicepresidente, digamos, y que tiene la trayectoria que tiene. No la podés desperdiciar. Si la desperdiciás, sos un sonso. Es como si vos tuvieras, no sé... Vos aprendiste mucho de... De Lucho Avilés. Es un mal ejemplo, pero de Lucho Avilés. Sí, sí, claro. O del ruso Sofovich. Eran tipos de los que vos aprendías. Vos tenés que aprender, escuchar. Che, ¿qué pensás de esto? Ahora, eso depende de que vos tengas el talento y la calidad humana para hacerlo, ese ir de vuelta. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es tomar decisiones. Pero vos creés que de verdad que, digamos, mete el dedo en el detalle fino. Hay muchos que se limpian con eso. Que se sacan de encima la responsabilidad. Yo no me saco responsabilidades. O sea, yo decido yo. Puedo hablar con todo, pero decido yo. De eso no es que tenemos que quedar tranquilos que va a pasar eso. Pero sí, y además lo saben todos. Mirá, si hay algo que demostré a lo largo de mi vida es que coraje hasta para pelearme no me falta. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste ahora? ¿Qué cosa te enojó de sacarte, de putear, de pegar? En algún momento te sacó algo. De las últimas cuantas horas. Las que vos quieras. ¿Fue arriba del auto? ¿Yendo a Santiago del Etero? No, no. Fue hoy viniendo para acá. ¿Por qué? Porque yo soy como jefe exigente. ¿Pero con quién te enojaste? Con un funcionario mío. Porque le pedí algo anoche y había pasado el mediodía y no lo habían resuelto. Y es un tema, digamos, cada minuto que vos perdés en las decisiones económicas, cuando tenés un país tan frágil, la Argentina tiene una sequía que le costó 21.000 palos verdes. No lo dimensionamos. Esto es como si yo te dijera, mirá, abrí un kiosco, voy a vender 100 paquetes de galletitas por mes. Y de un día para el otro te dicen, mire maestro, que usted va a tener 80 para vender. No, pero yo calculé el gasto de luz, el gasto de empleados, el gasto de apertura de la vidriera, con los 100. No, pero tiene 80. Eso es lo que le pasó a la Argentina este año. Si no hubiese pasado eso, hoy estaríamos hablando de un Alberto candidato. Y a lo mejor sí. ¿Sí? A lo mejor sí. ¿Se lo llevó puesto eso? No sé si de Alberto candidato, pero de un gobierno mucho más reconocido. La inflación lastima, la gente está enojada, pudimos tomar decisiones para mejorar. Creo que además hubo errores previos. Yo de los míos me hago cargo y le pido perdón a la gente una y cien veces, no se me cae ningún anillo por pedir perdón, pero creo que al gobierno en algunos temas le faltó pedir perdón, que hay funcionarios que se fueron, que no tuvieron la humildad de pedir perdón, después de cometer errores gravísimos. Yo te muestro el cronograma de vencimiento del programa con el fondo y voy a decir, che, este lo armó el enemigo. El subtítulo que estoy viendo sale Guzmán, abajo tuyo. No, no, olvidate, el que sea, el que se quiera, digamos, el que le quepa el sallo que se lo ponga. Son varios. Pero son varios que tienen que pedir disculpas, son varios. Ahora, yo, digamos, no tengo problema, en donde me equivoqué pido, pero creo que también, sobre todo, ¿sabés quién? Los tipos que nos votaron en el 2019, que nos dieron un cheque de esperanza, que dijeron, demos vuelta a esta página horrible, en la que cayó 20 puntos, digamos, cayó el PIB de la Argentina, perdimos empleo, cayó 20 puntos, digamos, el ingreso en la Argentina. Ese tipo, en el 2019, fue con esperanza a la urna y depositó su confianza. Y de alguna manera tenemos que lograr que... Que por lo menos no... Yo no digo que nos dé un cheque en blanco, pero que nos renueve el crédito porque lo que viene es mucho mejor que lo que termina. ¿Y por qué te lo den? Pero viene, entre otras cosas, porque Argentina terminó los gasoductos y va a exportar energía y va a tener entre 7 y 12 mil millones de dólares más de ingreso de dólares, que eran 7 mil menos. El año pasado, Argentina importó 7 mil palos verdes de energía. Este año vamos a terminar neutros. El año que viene vamos a tener saldo exportador. O sea, no solo vamos a tener soberanía energética, sino que además vamos a tener saldo exportador. Y el gasoducto lo hicimos en 10 meses. Y ahí, por ejemplo, me saco el sombrero con un pibito como Agustín Jerez, que por ahí no es tan conocido, pero que se cargó al hombro el gasoducto. Está bien, con el respaldo mío y de Flavia Rollón, qué sé yo, pero se lo cargó y lo sacó. Y decían que era imposible y lo hicimos con empresas argentinas. Y ahora estamos haciendo el reversal del norte y entramos al centro de Brasil por Mato Grosso do Sul y entramos al norte de Chile. Y además, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, van a tener energía más barata. Hoy pagamos 12 dólares el gas que importamos de Bolivia. Pasamos a pagar 3 dólares con 50 el gas de vaca muerta. Pensá, Argentina tiene generación térmica de la energía. El 65% de la energía que generamos es quemando gas. O fue el oil o diésel. Pensá la reducción en el costo de generación de energía para todo el norte argentino, para el desarrollo industrial de Salta, para el desarrollo industrial de Tucumán, que necesita todavía dar un salto más en todo lo que es exportación de limones, en todo lo que es el complejo azucarero, en todo lo que es la industria de valor agregado. Tucumán hoy tiene el segundo productor de lo que es alimentos secos en la Argentina. Pero necesita energía más barata para poder ser competitivo y exportar a Brasil. Hablando de eso, ¿vamos a entrar en guerra con Paraguay? ¿Por? No sé, un diputado dijo que íbamos a entrar en guerra por el tema de... No, hay una discusión que es de plata. Paraguay le debe a la Argentina la construcción de las represas. Son 4.500 millones de dólares o 5.000 millones de dólares. Y después en el medio pasó que el presidente de Paraguay, electo pero no asumido, me pide que suspendamos los pagos de Yaciretá porque él quería tener control de las cuentas cuando asumiera. Me lo pidió, me llamó un día, me pidió verme y me lo planteó. Y después empezó toda una discusión que viene acompañada del valor de la energía. Paraguay a Argentina le vende más cara la energía que lo que se la vende a Brasil. Y vos decís, che, pero pará, flaco, me debés 4.500 palos, 5.000 palos, me cobrás la energía más cara, somos hermanos, pero también entre hermanos, digamos, cuentas claras. Y empezó toda una discusión, pero Paraguay es hermano nuestro, es un país del Mercosur y lo tenemos que cuidar, más allá de alguna utilización política. También se da mucho esta cosa de, en la región, viste, de por ahí, Argentina y Brasil son como los dos grandotes. Entonces, esa cosa de dar batallas retóricas y políticas, pero no, Paraguay es un país hermano y... Recién hablabas de que sos un tipo que no le timbra el pulso, toma decisiones. Acaba de conocerse que le pidieron la renuncia a la gerenta general del Banco Nacional. Sí, la separaron, ¿no? La separaron, tuviste que ver vos ahí. Sí, le pedí a Bataki que la separe del cargo. Por lo de... Y mañana en directorio la van a separar, sí. O sea, fue una decisión... Sí, porque hasta que se aclare la situación, esto de la numeróloga, digamos, si iba a ser numerito, si iba a ser coach, qué sé yo, digamos, me parece que es bueno que quede aclarado, ¿no? Recién hablaste del tema de la evasión y todo, que vas a hacer duro y todo. Con el tema de la justicia, viste, se habla mucho de la seguridad, la justicia, ¿cómo te vas a manejar con eso? Mirá, el fin de semana que viene el debate de seguridad y justicia, producción y trabajo. A mí me parece que nosotros cada dos años renovamos nuestros votos, pero no nuestros votos, sino nuestros votos, nuestro compromiso con el ciudadano, cada dos o cada cuatro. Y hay una cosa que esta idea de que no rinde cuentas la justicia, de alguna manera genera en la sociedad la sensación de impunidad. No lo quiero poner en la dinámica de la discusión a la que lo llevan todos, que es la discusión fácil, los casos de corrupción. Te lo llevo a un lugar más simple. Una adopción tarda nueve años. Nueve años. O sea, el chico creció en el camino. Y si la adopción no sale, juicios laborales que tardan cinco años, gente que espera cinco años para poder cobrar la indemnización. ¿Estás hablando de una reforma judicial? Liberaciones de delincuentes que terminan conviviendo violadores y violadas en el barrio porque los jueces no resuelven. Entonces, lo que digo es, acá hay una discusión previa. Después discutamos cómo. ¿Qué es? Yo rindo cuentas. Vos rendís cuentas con el rating. Sí, sí. Todos tenemos que rendir cuentas. ¿Jueces y fiscales dónde rinden cuentas? En ningún lado. Porque, mirá, yo veo a veces que los intendentes viven un hecho de inseguridad y terminan poniendo la cara y la gente marcha a la casa del intendente. Y, además, es algo que conozco y viví porque te puedo contar el origen de mi programa de seguridad ciudadana. El origen no es lindo. Ahora, los fiscales no están en el territorio. En Tigres sí. En Tigres están todos descentralizados. Hay una fiscalía en Benavid, una en Talar. ¿Las construí todas yo? Una en Talar, una en Torcuato, una en Pacheco, una en Rincón. Y los fiscales al barrio. Al barrio. Ahí, al lado de la comisaría. Y cuando el taquero no te toma la denuncia, te la toma el fiscal. Ahora, cuando no están en el barrio y están escondidos en un edificio, la gente se transforma en un número y las causas se transforman en un número. Y la sociedad pierde la confianza y convive con la impunidad y convive la piba violada con el violador en el barrio. Y convive, y después terminamos con los femicidios, el violento con la mujer golpeada y tienen que terminar muchas veces actuando la familia porque el juez no resuelve una restricción, no resuelve una tovillera. Y vos decís, flaco, ¿por qué tanta desidia? Si tenés buenos sueldos, tenés estabilidad en tu laburo, ¿por qué tanta desaprensión con la gente? Entonces, acá lo que hay que discutir es que los tres poderes tenemos que rendir cuenta y revalida. ¿Y cómo rendirían cuenta de eso? Bueno, me parece que hay que parametrizar y decir, bueno, ¿cuánto demora este señor en resolver una escarcelación? ¿Cuánto demora este señor, digamos, promedio en dictar prisiones preventivas? ¿Cuánto demora este señor en responder, digamos, a las víctimas? ¿Cuánto demora este señor en los procesos? Mirámosle, si a mí me miden el laburo, a vos te miden el laburo, al señor que está en su casa le miden el laburo en su laburo, el tipo que labura en una automotriz le dicen, vos tenés que poner 48 tornillos, ¿por qué no le medimos el laburo a ellos? ¿Cuál es el criterio? Porque te la devuelven. Bueno, está bien. Con causas judiciales, ir a Comodoro, pibos, lo sabés. No sé si vos particularmente, pero vos sabés lo que pasa. Me empapelaron un montón de veces. Por eso te estoy diciendo. El vuelto es grande. Desde que me casé vivo en la misma casa y me inventaron una cosa, la otra. Cada campaña que aparece me inventaron una cosa, la otra. Vivo en el mismo lugar, en el mismo barrio. Tengo mis pibes que hacen la vida de cualquier pibe de clase media. O sea, no hay por dónde. Pero no me preocupa por mí. A mí lo que me parece es que es mucho más profundo. Que es pensarlo en términos de esa señora que ya hoy tiene miedo de que gane un loco que propone que su hijo vaya con arma al colegio. Imagínate si además piensa que la justicia no da respuesta. Decimos así, que vaya y compre un arma. La mujer es importante en esta votación, ¿no? Es que en realidad yo creo que estamos en el siglo de las mujeres y hay muchos temas en los que de alguna manera la mujer logra liderar la agenda de la política argentina. Pero además ella descubrió más rápido mi ley. Lo que significa mi ley. Pero olvídate de lo que significa mi ley o de lo que pueda significar Bullrich. Vos tenés en la agenda que resolver el tema de cómo correspondés las tareas de cuidado. Tenés que resolver como sociedad un tema de tiempo de la mujer para igualarla en el mercado de trabajo. Tenés que resolver como economía un problema muy serio que es que por el mismo trabajo las mujeres cobran menos. Es verdad, la diferencia. Entonces, esas asimetrías son parte de la agenda. Y son parte de la agenda que de alguna manera la mujer dijo, che, conseguimos esto, esto, esto. Ahora viene el tiempo de estos nuevos derechos que me los tenés que incorporar. Y es parte de la agenda pública. ¿El Ministerio de Mujeres es necesario para vos? Sí, pero no por una cuestión de... Te lo voy a poner más simple. Los gobernantes no hablamos por los cargos que creamos, sino por los presupuestos que asignamos. Yo dije 8 puntos del PBI en educación. En educación, lo dijiste ayer. ¿Por qué? Porque hay que resolver el tema de la alfabetización. De primero a tercer grado estamos con los pibes que necesitamos que aprendan a leer, porque tenemos que construir las unidades de desarrollo infantil y los CDI, los jardines de infantes, 711 en 4 años, porque tenemos además la responsabilidad de poner en cuarto y quinto año programación robótica, matemática e inteligencia artificial obligatoria, porque los pibes tienen que salir al mercado del siglo XXI, porque tenemos además que resolver el tema de las escuelas técnicas, tenemos que duplicar la cantidad de escuelas técnicas por la demanda de laburo que tenemos, porque tenemos además un tema central que es el tema de las carreras cortas universitarias, por eso un punto y medio del PBI para la universidad, porque en definitiva tenemos cosas que resolver que hacen a la construcción de lo que se llama capital humano. Japón o Corea no son países ricos porque tienen una enorme cantidad de tierra donde tienen minerales, donde tienen alimentos, ¿sabés qué tienen? El talento aplicado. Y la Argentina es uno de los países elegibles de América junto con Colombia y es uno de los cinco elegibles del mundo junto con Croacia, junto con India. Entonces es clave que tengamos la capacidad de generar valor. Yo estoy haciendo un programa, 70.000 pibes becados, se llama Argentina Programa 4.0. 70.000 pibes de todo el país becados, universidades, 32 universidades, programadores. Tengo 14.000 pedidos sobre esa base que ya se los quiere llevar sin terminar el curso, el sector privado. Pero hay un tema, ¿cómo vas a hacer para evitar? Hay mucha corrida cambiaria, mucha, todo el tiempo. Uno siente que parece que va a haber un golpe de mercado y todo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Tenés miedo que haya ahora, ahora, porque te la pueden hacer ahora, mañana, pasado, viene un debate el domingo, importante? Mirá, ahí lo importante es actuar, no decir cómo actuás. Porque si vos le contás al mercado para dónde vas el mercado... Pero vos tenés, no me lo cuenten, pero vos sabés cómo. Sí, claro. Sabés cómo, estás listo. Sí, sí, sí. Tenés que apretar un botón nada más. No sé, un botón. Algo más. No, bueno, cuando digo un botón, digo, tenés que decir, vamos por ahí. O sea, pero, ¿tenés previsto que pase eso? ¿Todos los días te levantás pensando que te lo pueden hacer? Bueno, viste que acá se dio un proceso, nosotros arrancamos muy de punto en el proceso electoral y despacito fuimos consolidando nuestra relación con la gente y recuperando la esperanza de la gente, recuperando confianza. Entiendo que por ahí, digamos, quieran lastimarnos nuestra posibilidad electoral por ahí sin entender que lastiman a la gente. porque no me lastiman a mí, lastiman al comerciante que tiene que fijar precios, lastiman a la jubilada que le agarra incertidumbre. Es una pena que usen eso para la disputa política porque no es de cualquier manera. ¿Se entiende lo que digo, Dios? Sí, perfecto. No vale todo, no vale todo. Igual es un caso de estudio, porque sos Ministro de Economía de un gobierno en crisis fuerte y tenés serias posibilidades hoy de ser presidente. Es un caso raro. Es como que Lotoki ahora diga, voy a sacarle todo a mis pacientes. No, no me comparé con Lotoki. No, boludo. Es verdad. No, pero lo tuyo es para matarte, no vengo nunca más. Lotoki mató a Silvina Luna. No estoy hablando en términos de matar. Estoy hablando de alguien que es Ministro de Economía, de un gobierno en crisis profunda. Sí, pero la gente sabe... Y que tiene la posibilidad de ser... O sea, tenés posibilidad de ser presidente cierta. Pero la gente sabe que la crisis es producto de un pésimo acuerdo con el FMI. ¿Sí, lo sabe? Sí. Sí, lo sabe. A veces no parece, por eso te pregunto. No, yo creo que sí, que además, cuanto más lo contamos, más lo entiende la gente. La gente no es tonta, ¿eh? No, no. No subestimemos, ¿eh? ¿Va a haber balotas? Primero tiene que haber votación el 22 de octubre. Pero no va a haber, ¿qué va a pasar? Pero pará, va a haber votación. Pero el 22 de octubre va a haber votación. Yo lo que tengo que hacer es abrazar a cada argentino que tenga la esperanza de construir el país que queremos. Acabá de decir algo interesante, lo de abrazar. El peronismo perdió eso. No, yo no... Lo está recuperando ahora. Pero había perdido... El peronismo era el que abrazaba al humilde, el que abrazaba al que tenía necesidades. Sí. Lo recuperó ahora. A mí me parece que en parte lo perdimos en la pandemia. La idea del abrazo en general, ¿no? Como sociedad. Y que después de la pandemia quedó como una marca, ¿no? Inclusive en todo el sistema de relaciones humanas. Pero yo la verdad es que siento que hoy lo que tengo que hacer es abrazar a cada argentino, contarle a dónde vamos, tratar de seguir tomando decisiones que lo ayuden a sobrellevar la crisis, contarle que además lo peor ya pasó. ¿Ya pasó? Sí. Y lo que viene para la Argentina es muy bueno porque no es solo la energía, porque crecemos en agro, en agroalimentos, porque crecemos en el sector automotriz. El año que viene por primera vez el sector automotriz va a ser saldo neto exportador, porque crecemos en el sector minería. El año que viene vamos a tener un volumen de exportaciones. Solo Tacataca y José María son dos proyectos de cobre que cambian la ecuación de todo el sistema minero argentino, además del litio. Porque todos dicen el litio, el litio, el litio. El litio es importante. El cobre en este mundo y las tierras raras, la Rioja, por ejemplo, es una provincia, acordate, en los próximos 3 años con todo el tema de tierras raras, va a volar económicamente. ¿Qué es tierra rara? Son las tierras que tienen contenidos minerales, que tienen mucha demanda en este momento porque la revolución de la tecnología hace o requiere de aplicación de determinados minerales que son muy específicos. Te digo la verdad, creo que tenemos una enorme oportunidad, tenemos oportunidad porque estamos exportando tecnología en materia científica muy importante porque tenemos además un crecimiento de las exportaciones PYME, porque además las economías regionales, como les eliminamos las retenciones, se transformaron más competitivas. El año que viene vas a tener crecimiento de exportación de vino, crecimiento de exportación de arroz, crecimiento de exportación de tabaco, de tabaco industrializado. Argentina importaba muchos cigarrillos el año que viene, vamos a poder exportar, entonces la verdad es que estamos haciendo un laburo que nos deja una plataforma enorme para que el año que viene sea un muy buen año para los argentinos, para que tengamos crecimiento económico, pero ese crecimiento tiene que ser con mejor distribución. Porque si vos mirás la curva de distribución del ingreso, el último año mejoramos bastante. Pero veníamos de un proceso en el cual, por pandemia, por Macri, por lo que sea, tuviste 6 años de caída del ingreso. Entonces yo, ahí es donde digo, che, loco, ahí hay alguien, porque eso no es responsabilidad del que está sentado en la rosada, es responsabilidad de los que están abajo. Ahí hay alguien que tiene que decir, che, perdón, porque la verdad es que le dimos el ATP a las empresas para que le paguen a la gente y después nos le exigimos mejora en el salario. Eh, flaco. No solo eso. Eh. Después jugaron en contra nuestro, aumentaron los precios, nos maltrataron. Por eso, digo, me parece que hay ahí como una cosa de decir, che, en esta la pifié. Y es bueno que la gente escuche que pedimos disculpas. Es bueno. Aunque después no te vote. Porque de alguna manera te muestra en el lugar que tenés que estar, que es más cercano a la realidad de lo que le pasa todos los días al tipo a pie. ¿Por qué cosas pedirías disculpas puntual? ¿Qué cosas sentís que se hizo realmente mal, se podía haber evitado? Yo lo planteé donde lo tenía que plantear. Ah. Y a quienes se lo tenía que plantear. Ah, se lo dijiste. Cada uno tiene que hacer su parte. Y no pidieron disculpas a ellos. Cada uno tiene que hacer su parte. Algunos lo hicieron, otros no. Cada uno tiene que hacer su parte. Yo no me voy a hacer cargo de lo que tienen que hacer otros. O sea, vos arrancaste cuando arrancaste. Yo no me voy a hacer cargo de lo que tienen que hacer otros. ¿Y de lo que vos hiciste hasta acá ahora? ¿Hay algo que tenés que pedir disculpas? ¿Hay algo que no llegaste? Sí. No conté en enero, no le puse dimensión al tamaño de la sequía y no le supe contar a la gente el daño y las dificultades que íbamos a tener que enfrentar. Fue un gravísimo error de mi parte. Fue bastante el decir, bueno, voy a tratar de capearla para no generar incertidumbre en la gente. Gran error. Gran error. Veníamos del clima mundialista, entrábamos en vacaciones. Y dije, ¿y para qué, digamos, para qué tirarle a la gente en la espalda esta pésima noticia? Vamos a tratar de llevarla. Gran error. Un error. Me arrepiento de no haberle contado a la gente el tamaño del daño que le imponía la sequía. Pensá en la caída de recaudación en Santa Fe, 1.740 contratos solo en la provincia de Buenos Aires de contratistas rurales caídos. Pensá en el tamaño, digamos, más de 30 barcos menos de exportación en la hidrovía o de 300, no me acuerdo. Pero una cosa, no, el daño fue muy grande, no lo supe contar. Gran error de mi parte. Gran error. Gran, gran. Sergio, te agradezco la visita. O sea, finalmente, ¿cómo fue hoy a 24 horas tu mirada del debate? ¿Sirvió? ¿No sirven los debates? Sí, yo creo que sirve. ¿Vos cómo saliste? Ayer quedó claro. Ayer quedó claro que hay tres proyectos de país. Sí. Hay uno que plantea un salto al vacío. Hay uno que plantea volver atrás. Y nosotros elegimos contarle el para adelante a la gente. Pero hay algo mucho más claro. Yo no fui a teorizar ni a hacer frases o eslogans. Fui a contar propuestas. Yo elegí ir a proponer. Porque creo que los argentinos tienen la madurez suficiente como para no someterlos a un debate transformado en spots de campaña. Yo creo que es el tiempo de contarle lo que queremos hacer, de reconocer. Ayer lo reconocí, errores, pero sobre todas las cosas de tener la capacidad por la madurez que tienen los argentinos de contarle cómo vamos a mejorar el ingreso, cómo vamos a mejorar el federalismo, cómo vamos a tratar de hacerle más fácil la vida a miles de mujeres argentinas que hoy esperan que el Estado resuelva temas que están pendientes. Cómo vamos a cuidar a nuestros pibes en la universidad, cómo les vamos a enseñar y a construir el camino al siglo XXI. Creo que tenemos ahí una enorme oportunidad. Sergio, te agradezco mucho la visita. Gracias. Gracias.